Margarita Magaña Margarita Magaña Noches con platanito Así o más Bienvenida Margarita Oye cuéntanos ¿Cuál ha sido el proyecto que más marcó tu vida? Que digas este proyecto de aquí La verdad pero por divertido ¿Cuál? El juego de la vida Jugaba fútbol de la vida Jugaba fútbol En la otra televisora En la otra televisora Y ya nos fuimos al mundial De Japón Ahí me empezó a gustar el fútbol Estuvo padre Tengo una sorpresa, mire esta fotografía A ver si la recuerdas Margarita Ay si Un equipazo Cuéntanos de esa fotografía ¿Ahí te encantaba el fútbol? ¿Te gusta el fútbol? Ahí me empezó a gustar el fútbol La verdad no tenía idea Y aprendía a dominar la pelota Era la pambolera ¿A qué equipo le vas? ¿Ahorita? No, mañana Lo que pasa es que mi novio antes jugaba fútbol Entonces yo le iba ¿Tú qué? Mi novio, esposo ¿Tienes novio? Mi novio, esposo Antes jugaba Ya no me platiques más No me interesa Ok, está bien Estás casada Estoy No, no estoy casada Tiene pareja Ahora sí me apendejé Tiene pareja Pero no estoy casada Casada, vestido O sea, como quien dice Se están echando una cascarita nada más De hace nueve años Hace nueve años Hace nueve años Me estoy echando esa cascarita Bueno, entonces tu marido Le encantaba el fútbol Exacto Entonces yo le iba al equipo Donde estaba él ¿En qué equipo? Él jugó en el Puebla Monarcas Toluca Atlante Sí Ay güey ¿Cómo se llama tu marido? Adalberto Palma Ruiz Galindo No manches Sí ¿Adalberto es tu marido? Sí ¿Quién es? No, no No lo conozco Es famosísimo Fútbolista Pero ya no juega Fútbol Bueno, pero ex Fútbolista Sí, él jugaba Adal Jugué en el Puebla Y luego tuvo el programa Este de otro rollo No Ese es otro Adal Ese es Adal Ramones No, me apendejé Me apendejé Ay Oye, y equipo internacional ¿A quién le vas? Donde juega este hombre Ah, ya Ya Facilísimo Messi Sí Ese Messi No Me encanta la canción Vamos a una canción de Messi 5, 6, 7, 8 Messi 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 que más aplauda Messi que más aplauda Le mando, le mando, le mando La nándole Ya, ya, ya Ya Oye, ¿y ahorita en qué proyecto andas? Ahorita voy a hacer una serie Que se llama Nueva Vida Y se trata sobre Son 10 capítulos Y es como un homenaje a las mujeres Y son 10 capítulos de mujeres embarazadas Mamás chiquitas, mamás grandotas Mamás chiquitas, mamás grandotas Cada capítulo es diferente A ver, a ver, a ver Esto ya es albur Mamás chiquitas y mamás grandotas No Mamás O sea O sea Es una serie pornográfica o qué No No Lo dijo ella, ¿sí o no? Sale, lo sale ¿Y qué? No, pues mamás chiquitas y mamás grandotas Es que estoy recortando de lo que trata Rápidamente Son 10 capítulos diferentes Hay mamás chiquitas y hay mamás grandotas ¿Ves? Sí Bueno, ya ¿En qué canal porno podemos ver esta serie? Volviste a decir lo mismo En televisión En televisión Lo bueno es que no tenía el trago en la boca No, y es una serie 10 capítulos nada más 10 capítulos Para el 10 de mayo Cierra Es el último Para el día de las mamás Sí Oye, y eres una mujer muy buena Con una madre muy barco Consientes mucho a tus hijas Les perdonas todo Sí Por ejemplo Para ti, ¿qué sería el mejor regalo de cumpleaños Para una de tus hijas? ¿El mejor regalo de cumpleaños? Pues lo que me pida No sé, algo Pero si me pide una muñeca, la muñeca ¡Ay, qué mamada eso! Sí Pero es lo que pida ella No es lo que yo le quiera regalar De quién es el cumpleaños No, eso sí Se quiere bici, bici Oye, y platícanos ¿Cómo te enamoraste de tu marido? De esta parte Pero así ya De Adalberto Palma Ruzgarito Vamos a ver esta fotografía Mira, nada más Ay, ahí está Adalberto Ahí estoy Ah, ya sé quién es Él era futbolista Claro Ay, platanito Sí Ajá Un día metió gol Sí Oye, ¿a ti cómo te metió gol? No, cuéntanos tantito Cuéntanos tantito de él ¿Qué te cuento? De cómo se enamoraron ¿Cómo lo conocí? Lo conocí en un bar Pero no, no, no Platícanos la parte cachona Del barrio Así Cómo se mueve en el área chica Y todo Son nueve años Ya no me acuerdo No No, no Cuéntanos tantito así Algo que digas Se mueve bien A nivel de cancha Entre tú y yo Bien Todo bien No, pero ¿Qué fue lo primero que te hizo? Así que dijeras Ay, me conquistó Cuéntanos ¿Qué tiene? Margarita ¿Qué? Ni le di ¿Por qué? No le di Cuéntame No, pues ¿qué te puedo decir? No me lo quiero ni ver ¿Por qué? ¿Lo quieres ver qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hace? ¿Eh? ¿Qué haces? Dice Limpiando mi celular Siempre limpio Está muy sucio Siempre en este programa Se me ensucia Siempre Mira Mira Hablando del rey de Roma Mi vieja Te lo juro Mira Ahí dice Una perdida Eso estuvo bonito Estuvo bonito No, y fíjate que me caíste muy bien Margarita Y te voy a invitar a un juego divertidísimo Que se llama Las bolas de platanito Vamos a regresar a jugar este juego Con Gerardín Bazán Y Claudia Gordínez Aquí en Noches con platanito ¡Gracias!